Muy buenas a todos chavales, bienvenidos al canal de Linfowa, bienvenidos a este let's play de The Red Strings Club Este fantástico juego que me está encantando, así es que vamos a continuar con la historia En el último capítulo estuvimos interrogando, por así decirlo a Diana, creo que se llamaba Conseguimos más información de Supercontinent, de la organización de la corporación a la que estamos tratando de investigar Y obtuvimos el encargo de averiguar quién es el CEO de esa compañía Vamos a seguir, bueno le estábamos diciendo a Cara que no, cuando entra un cliente que no lo salude con su nombre Porque se supone que no debe conocerlo, dice ¿por qué no? Joder, siempre di a la libreta Porque se sienten incómodos y paranoicos, me enseñaron que repetir el nombre de alguien ayuda a crear confianza y familiaridad Sí, pero el Red Strings es una especie de refugio, mis clientes valoran el anonimato Si les sueltas su nombre tal como entran pensarán que te lo he contado todo sobre ellos Se supone que no eres más que una becaria Deja que sea yo quien suelte nombres Entendido, lo siento Donovan, no te apures, pero tenlo en mente, a cara No volverá a suceder, Donovan Muy bien, a cara Pero centrémonos en tus aptitudes, no en tus flaquezas ¿Tus algoritmos empáticos han conseguido algo interesante? Por supuesto Sin embargo no veo una forma fácil de comunicarlo Así que te propongo un juego ¿Un juego? ¿Eres una caja de sorpresas? El juego es uno de los más primarios artefactos humanos para el aprendizaje y el desarrollo Me es imposible transmitirte la vasta cantidad de datos que he reunido durante tu conversación con Diana Así que he diseñado un proceso que te permitirá llegar a tus propias conclusiones Además, así podré entenderte mejor, con lo que mejoraremos como equipo Parece verborrea de recursos humanos, pero venga, me apunto, ¿cómo se juega? Voy a hacerte una serie de preguntas 10 para ser exactos Hostia, a ver si me acuerdo yo... Madre mía Yo tengo mis propias respuestas, pero las que me interesan son las tuyas Cuando acabemos te diré cuántas has acertado Si aciertas al menos 7 de las 10 te concederé una nueva habilidad ¿Qué? ¿Una habilidad nueva? ¿Usaron la inteligencia artificial de un aldeano de un juego de rol para construirte? ¿Y cómo coño puedes hacer eso? Los juegos sin recompensa suelen ser aburridos Y sí, puedo concederte algo que mejore tus habilidades como camarero Pero capulla, dámela y ya está ¿Y por qué no me la concedes ya? Claro Me han diseñado para hacerte feliz, que no es lo mismo que cumplir todos tus deseos A veces pienso que no eres más que un maniquí bobo, pero ahora creo Que por tus venas corre la esencia y el diablo ¿Puedo empezar? Qué interesante, tu cabeza es mucho más retorcida de lo que pensaba Adelante Ah, tío, pero es que... ¿Diana se siente atraída físicamente por ti? ¿Cómo? ¿Qué tipo de pregunta es esa? Y además, ¿cómo voy a saberlo? Por favor, contestas mis preguntas, sé lo que me hago ¿Diana se siente atraída físicamente por ti? Buah Buah, tío, pero yo qué sé, ¿eh? ¿Cómo tengo que acertar 7? ¿Es 100% leal a Supercontinent? ¿Se siente orgullo? Sí ¿Sería más feliz sin los efectos del BPS? Ella dice que no Buah, yo qué sé si conoce el algoritmo de la neurona Espejo, tío Bueno, debe ser que sí Si planean propagarlo con... Yo creo que ya he fallado Mate 3 ¿Qué licor le gusta más a Diana? No me acuerdo No me acuerdo Pero si es que... Además, yo no sé qué es cada cosa No es que no lo pone, qué es cada... No me pone el dibujito de qué es cada cosa Pero yo qué sé ¿Cómo voy a saber qué... ¿Cómo voy a saber cuál le gusta más? El vodka Yo qué sé El bourbon El vodka Eh... ¿En qué me puede haber mentido? Yo no lo creo Supercontinent Puto juego, tío Me está poniendo en un aprieto De verdad Si es lo que pretendía Lo está consiguiendo A ver, mi opinión Es que no lo sé Tampoco es exactamente... Madre mía, tío Me han jodido Me han jodido Me han jodido Me hodido Me han jodido Sí, me han jodido Me he echado Tampoco es exactamente... Tampoco es nada Goy ¿He aprobado? Hostia, con darle a la puta libertad ¿He aprobado? De las 10 preguntas He acertado así de ¡Uh! Por los pelos Y yo creo que he fallado en la última, tío O sea, vale, en esa no creo que fuese posible fallar Porque era mi opinión, como el mío dice, pero yo creo que sí que es perverso, tío Me jode porque cuando me ponen en tensión, me ponen nervioso estas cosas Y no respondió con total sinceridad lo que a mí me hubiera gustado, yo creo Enhorabuena es un tipo perespigado, no van Eso suena un pelín condescendiente, pero gracias ¿Qué he ganado? Voy a crear un reseteador de memoria a corto plazo Vaya nombre guapo para un chupito No, una de mis habilidades consiste en sintetizar drogas psicoactivas El sistema fue diseñado para contrarrestar de forma urgente crisis de ansiedad y similares Pero nuestro inusual contexto puede ampliar su propósito Toma ya Añádelo a la copa y tus clientes creerán que justo acaban de entrar en el bar Vale Así podrás explorar diferentes ramas de vuestra conversación sin que se percaten Es de loco, sí, un poco inmoral Joder, pero es que las preguntas eran muy ambiguas Estoy dándole vueltas Porque muchas eran muy ambiguas y no hay una respuesta clara A lo mejor iba a acertar sí o sí, ¿no? Y me iba a dar la habilidad sí o sí No sé ¿Por qué? ¿No los manipulas con tus licores? Pensaba que te sería útil Vale, ahí me has dado No tienes que usarlo si no quieres Lo siento, Donovan Está bien, lo guardaré para emergencias ¿Cuánto material de este puedes producir? No mucho Tengo un pequeño repositorio químico para este propósito Así que preferiría usarlo solo para las recompensas de nuestros juegos Parece que te gusta jugar, entendido Limitémoslo a las recompensas Decepto que se acerca un cliente Tan rápido No esperaba a nadie más hoy ¿Quieres que investigue quién es? Sí, por favor Naima Kose 34 años, abogado en Supercontinent Joder, va a venir todo Supercontinent de repente Grabaciones de ubicaciones cercanas muestran que ha estado siguiendo a Diana Uf, esto podría ponerse feo ¿Quieres que evite que entre? ¿Puedes hacerlo? Podría enviar una falsa solicitud de cita a su teléfono, por ejemplo Tu set de habilidades empieza a ser más que sorprendente ¿Quieres que evite que entre? No, deja que lo haga Si el destino la ha traído al RedStreams Tiene que haber una razón Y vamos a explotarla con muchísimo gusto Joder, cómo mola el juego, tío Me está encantando, eh Me está pareciendo una pasada Bienvenida a The RedStream Club Ha pasado un poco Absenta con hielo, por favor Bienvenida al RedStreams Me temo que no puedo ser vil Eso, esto no es un varaluso Verá Usted me dice cómo se siente Y yo le sirvo una copa que se adecua a su estado Ya veo Pues me siento con ganas de preguntarle Por qué me está Por qué está metiendo las narices En los negocios de mi cliente Que seca ¿Es usted abogado? Correcto Represento los intereses de Supercontinent Vale, a esta le vamos a poner la pildorita, eh Por punta ¿Qué estaba haciendo aquí Diana Mace? No vayamos tan rápido, señorita Aparte de camarero También soy broker de información En este bar Las preguntas tienen precio Vale ¿Cuánto? Este es mi trato Usted me hace cuantas preguntas quiera Y luego yo le hago el mismo número de preguntas Me parece justo Aunque debo informarle De que al contrario que usted No podré proporcionar la información sensible de mi cliente Me parece justo Aunque debo informarle De que al contrario que a usted Se me da bien la empatía y la sutileza Se arriesga a filtrar más información de la que cree Me arriesgaré, señor Donovan Propietario del RedString Un placer Naima Kosi Abogado de Supercontinent ¿Hablábamos de negocios? Dispare ¿Qué está haciendo aquí Diana Mace? Oh, no es más que una vieja amiga Se pasa a verme de tanto en tanto Nos tomamos algo Nos ponemos al día Y ya Por favor, al menos tenga la decencia De no mentirme Yo tampoco le mentiré Si no puedo decirle algo Solo dejaré claro El caso es que es verdad, señorita Kosi La amistad es algo inusual en su mundo Pero a nivel de calle Aún seguimos sintiendo afecto Vale ¡Ojo! Vale, vale, vale ¿Cómo puedo girar para allá? No puedo No, lo he quitado Quería verlo Bueno A lo mejor lo puedo poner aquí ¿No? Vale, vale, vale Vale Esos son los diferentes caminos Que hemos ido haciendo Vale, vale La siguiente pregunta Tiene que ver con la organización próxima Últimamente ha estado causando problemas A mi cliente Me gustaría saber exactamente Qué sabe próxima sobre Supercontinent Vamos allá Próxima está al tanto de su cambio de sí O ya sabe a qué me refiero A ver si le conseguimos sacar eso Lo estamos jugando, ¿eh? Por lo que he oído han descubierto cosas muy jugosas ¿Qué? Eso no puede ser posible Estoy impaciente por conseguir esa información Para serle sincero No son más que rumores infundados Pero en caso de que se entere de cualquier cosa al respecto Gustosamente le pagaremos una bonita suma Si acude primero a nosotros No sabía que a Supercontinent le gustaban tanto los rumores Suficiente Siguiente pregunta ¿Dónde está Johanna Sepsis? ¿Quién cojones es Johanna Sepsis? Perdón ¿Dónde está Johanna Sepsis? Lo dice como si yo tuviese que conocerla Es usted un broker de información Muy poco profesional Si ni siquiera sabe quién es la jefa de operaciones de Supercontinent ¿Qué pasa con ella? ¿Ha desaparecido? Olvídelo Hostia, ha desaparecido No tengo nada más que preguntarle ¿Me toca? Adelante Tiene tres preguntas La cosa es que no puede estar aquí sin beber Este es un bar después de todo De acuerdo Pero no le diré como me siento Ni ninguna bobada por el estilo No se preocupe Ya me he dejado saber suficiente sobre usted Como para que pueda preparar mi magia Confía en mí ¿Le gustará? Vale Lo que te vas a tomar es la pildorita La pildorita servía para que olvidara Porque había entrado aquí, ¿no? Ambición Estrés Culpabilidad Vamos a por culpabilidad Vamos a por culpabilidad Bueno, vamos a por lo que sea Porque no sé esto Claro, pero esto No me gusta ¿Cómo puedo saber qué es cada cosa? Esto es tequila, yo creo Esto puede ser burbón Pero, bueno, es que no sé Vale Y ahora para abajo ¿Qué puede ser para abajo esto? Sí Perfecto Y toma A tomar por culo Se supone que solo olvida Porque ha venido aquí, ¿no? Como olvide todo Me voy a caer en la puta Porque no voy a poder sacar la información Pero me ha parecido entender Que olvida El motivo por el que había venido al bar Tengo que admitir Que sirve buenas copas Ay, ¿qué estoy haciendo en un bar Un momento así? ¿Le preocupa algo? No, nada No sé quién para juzgar a un cliente Haga sus preguntas Puede que esté pasando Por una crisis ética Busquemos por ahí Le quedan tres preguntas Escoja bien el tema Vale 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 Vale, vamos a echarnos un farol Lo primero ¿Por qué su sillo no me ha hablado de usted? Porque no soy más que una ruedecilla En su máquina Debora ciudades ¿Me haré pasado con el vodka? Espere, ¿ha hablado con nuestro sillo? Debería saber que los broques de información Somos recursos muy valiosos Para los ejecutivos Aún así no me cuadra Que trate con usted Pues lo hace Bueno, a mí que me importa Cuanto menos sepa Quizá no esté en el mejor humor Para que mi farol le afloje la lengua Ah Ah Mierda No sé si servirle otra copa Pero claro, ya he gastado ¿Qué pasó con Johanna Septis? Es normal que haya desaparecido ¿Me podría contar más? Quizás pueda ayudar Que conste que le cuento esto únicamente porque la vida de Johanna podría correr peligro En ningún otro caso rompería la confidencialidad abogado-cliente No se preocupe, me consta de forma fehaciente que es usted asquerosamente profesional ¿Qué le ha pasado a Diana? Lo último que sabemos es que varias de sus compañeras la oyeron llorar en el baño Eso es muy raro en ella Así que tenemos la teoría de que hay un problema con sus implantes O que alguien la ha drogado Tenemos que localizarla antes de que cometa alguna estupidez Ya he dicho suficiente Ahora que lo sabe ¿Ha oído algo que pueda ayudarnos? Estoy perplejo Pero a mis oídos no ha llegado nada Estaré al tanto y le llamaré si descubro algo útil Por un precio, claro El dinero no es problema Si encuentra algo, llámame y se le recompensará adecuadamente Johanna Septis está pasando por una crisis ética Ahora le instaló el hippie Le instaló el hippie que magnifica la compasión Quizá reconsideré su papel en Supercontinent Reconsideré su papel en Supercontinent y se hundió Vale, última pregunta A ver Ya no está la pastilla Pero es que tampoco me ha parecido El farol que le quería preguntar Era el del Shio Culpabilidad no lo ha valido para eso Estrés Ambición Es el verde, ¿verdad? Creo que es el verde Ay, me ha faltado un poco ¿Lo he hecho muy pequeño o cosa mía? Creo que lo he hecho muy pequeño No, no, está perfecto A ver Ahí cuando tenemos Con ambiciones con las que le tenemos que haber preguntado por Al final me ha servido mi Asenta con hielo Pero sabe lo que se hace Es la mejor copa de Asenta que jamás he tomado Qué estimulante Me siento realmente bien Me alegro de que le guste Parece que está borracha de poder ahora de acá ¿Estará listo el BPS para su presentación la semana que viene? No es la semana que viene Bueno, he conseguido sacarle algo Ahora ya sé que no es la semana que viene Vaya puta mierda he conseguido Enhorabuena Ah, por favor Pues yo qué sé, tío Es difícil de pillar en qué estado anímica hay que preguntar las cosas Bueno, me temo que se ha quedado sin preguntas Esta noche tengo mucho trabajo Así que me despido Y tampoco me parece que haya servido de nada La pastilla Claro, vaya a sembrar la ciudad de leyes Parece que se está divirtiendo Por si acaso le informaré de la situación Supercontinente está atravesando tiempos turbulentos Eso es bueno Lleva a cambios en las compañías Lo he visto muchas veces Pero el proceso suele dejar un reguero de bajas Por la forma en que juega usted Tiene todos los números para ser una de ellas Hostia, me está amenazando Queda avisado, señor camarero No sabía que los abogados corporativos También administraban elegantes amenazas de muerte Ja Cuando uno se enfrenta a la ley de las corporaciones Hay destinos mucho peores que la muerte Que tenga buenas noches Madre mía, me acaba de amenazar Gracias por venir Hasta la próxima Mi actuación ha sido de tu agrado esta vez Excelente, muchas gracias Cuestionario Si quieres Por supuesto, me parece bastante entretenido Me llevo premios Si de las 10 Acierto 7 o más, ¿no? Adelante Naima Cosi es una psicópata Vale Sí En estos momentos ¿Cuál es su prioridad? He encontrado a Johanna ¿El BPS está en riesgo? Digamos que sí Nadie va a conocer a el ANE Yo no sé lo que es el ANE ¿Cómo voy a saber si...? Ah, vale El algoritmo de la neurona espejo ¿Digo yo que sí? Sí Ah... No Sí Sí A ver, a ver cuántas hemos acertado esta vez Claro, no es lo mismo Oh, joder Yo creo que la diferencia está clara Bueno A ver Yo no le he dicho a la cara Que adquirir algo de autoridad sobre ello Madre mía No Por una Suspendido, tío Esta vez no hay recuperación No, lo siento Ya no estamos en el tutorial Ah, que antes sí que había recuperación Acabo en la puta O sea, la primera de verdad Voy y la fallo ¿Y qué he perdido esta vez? Un recetador de memoria a corto plazo Oh, pensaba que esta vez habría un premio diferente Vaya, lo siento Tienes razón en que la variedad de las recompensas Mejoraría el diseño del juego Pensaré en algo diferente para la próxima vez O sea, que el que he usado ya está Toma por culo No, está bien, no te preocupes Aunque confieso que la anticipación Hace que ya tenga ganas de la siguiente ronda Tiene toda la pinta de que voy a acabar muy mal este juego Me alegro de que te diviertas Ah, oye Creo que hoy ya voy a cerrar Me dice el instinto que no vendrán más clientes hasta mañana Sí, eso parece ¿Tú también lo crees? ¿Tienes instintos? Aquello que los humanos llamáis instintos Son deducciones que vuestro cerebro hace por vosotros No podéis seguir la secuencia lógica Debido a la gran cantidad de datos que vuestro cerebro procesa Por mi parte, yo sí puedo seguir el ritmo de mi cerebro Así que básicamente tu instinto no se equivoca Hoy no vendrán más clientes Me alegra oírlo porque la pierna me está matando Se acabó por hoy Vale, ¿y dónde duerme la pobre chavala? En el bar Este está reunido con sus colegas sacando información Entonces El bienestar psíquico social es algo así como una píldora digital de la felicidad Y el algoritmo de la bruna espejo lo extenderá incluso a aquellos que no usen implantes ¿Qué tipo de voodoo es ese? Ni idea Donovan está investigándolo Estamos bien jodidos La red privada de la supercontinente es inaccesible desde fuera Y su torre no es el tipo de sitio al que entras por las buenas precisamente Nos has dejado un bonito regalo de despedida, ¿eh, Ariadne? Todo esto le va a encantar A la muy cabrona siempre le fue la marcha ¿Vamos con los ritos finales? ¿Seguro que queréis que me quede? Ni siquiera soy parte de próxima Por alguna razón Ariadne te incluyó entre sus herederos digitales Así que... Aceptala, Brandeis Vivirá en nosotros Vale, ya empiezo Ariadne, tomaré tu empatía Ayúdame a... Se van a poner como sus implantes, ¿no? Ayúdame a leer el alma de nuestros enemigos Ayúdame a entender las pasiones de nuestros aliados Ariadne, yo tomaré tu inteligencia Permíteme ser más inteligente que nuestros enemigos Ayúdame a sobrevivir en el campo de batalla Se ponen los implantes de Ariadne Ariadne Tu sabiduría, tu determinación Tomaré tu determinación Espero que no te arrepientas de esto Tío, no podrías ser un poco más poético Y ponerme tan cursi como vosotros dos Ni hablar Vale, entreguémosla al océano La sabiduría, al océano Ah, podemos... Hostia, yo lo llamo por teléfono Y él ya directamente... Hola, Brandeis, ¿qué tal? Sí, voy a abrir en breve Sí, acá ahora lo está haciendo muy bien Incluso ahí señaló un jueguecito Que jugamos entre cliente y cliente Madre mía, jueguecito Qué bien que me ha salido Venga, no te pongas celoso Jugarás con nosotros cuando vuelvas ¿Has encontrado algo útil? Vaya, trabajas rápido ¿Y cuándo se llevará a cabo Ese ataque al sistema de seguridad? ¿Mañana? Acabo de empezar a recabar información Necesitamos más tiempo ¿Seguro que no habrá otra oportunidad? Mierda Entonces tendrás que hacernos un favor Busca a quien se dirige a... ¿Qué vale hacemos de las tres? Venga, que investiga el CEO Para poder darle la información a la otra Yo sé que es... Al final es una información Que necesitamos dos personas Diana estaba muy asustada Debido al cambio de CEO de Supercontinent Asustada de verdad, en serio Diana tiene la teoría loca De que Jack B. Gaynor Ya no es el CEO de Supercontinent No es una ida de olla, tío Dice que a Jack no se le ha visto En público desde hace dos años Creo que estamos sobre una montaña De mierda enorme Así que ponte a acabar Ahí viene alguien Tengo que dejarte Cuídate, adiós Dime quién es ¿A qué tanta alarma? ¿Quién es? Madre mía Madre mía Ojo, eh Hola, buenas noches Ghost Ya podía llevar un H, ¿sabes? He oído que creas bebidas Basadas en emociones ¿Has oído bien? También he oído que Traficas con información Pareces muy bien informado Yo también soy una especie De traficante Puedo conseguirte cualquier cosa Que desees Solo tengo una norma Ni armas Ni seres vivos También resulta que tengo Una sed de mil demonios Y se me ha ocurrido Que tú y yo podríamos ser socios Donovan ¿Qué me dices? Estoy bastante seguro De que puedo saciar tu sed Siempre que aceptes La información como pago Podrías venirme bien Como proveedor exótico Perfecto No te preocupes Por los detalles El dinero está sobrevalorado En esta ciudad Empezamos por ocuparnos De mi sed Si te parece De inmediato Este solo quiere Non paradisi Pero hostia Es la puta muerte Tío Vamos a ver Para la izquierda Era esto ¿No? Una puta muerte Una puta muerte Tío Y para arriba Creo que era esto ¡No! Bueno Metodo básico Necesitaré esto ¡La coctelera! Tenía que combinar Dos o más licores Para conseguir una potente mezcla El resultado Con jugar los efectos De sus ingredientes En uno Por ejemplo Si el bourbon Mueve el disco del alma Hacia arriba Y el tequila Lo mueve a la derecha ¡Oh! ¡Oh! Vale, vale, vale Me parece bien Vale, vale, vale Venga va Así que sí Vale Entonces Hemos dicho Que este era A la izquierda Y para arriba Era este Hostia, no lo eches ahí Echalo aquí Y lo comprobamos ¿Para arriba eras tú? No Para arriba entonces Eres tú, ¿no? Sí Vale Entonces esto A tomar por culo Eh Queremos echar Izquierda Y para arriba Vale ¿Y esto cómo se remueve? Ahí Me ha dicho que lo remueva, tío ¡Oh, no! Pero, madre mía A ver Ya no me acuerdo ¿Cuál he echado, tío? ¡Ah! No me acuerdo ¿Este es el que ya había echado? ¿O este es el que estaba echando ahora? No me acuerdo Creo que Creo que no estoy haciendo una puta mierda ¿Era este? ¡Ah! No me acuerdo, tío Vamos a llenarla y ya está ¡Joder! Vamos a ver Vamos a ver ¡Vaya puta mierda que he hecho! A ver, todo tomar por culo Vosotros dos quedaros juntos Es que no sé cómo se agita, tío Ah, vale Se agita Sí, es que soy más tonto Se agita sin pulsar Ah, yo creo que ya está agitado, ¿no? Y ahora lo echamos aquí Y debería de ir en diagonal ¡Muy bien! ¡Va perfecto! ¡Me va perfecto! Vamos a ver Vamos a ver si me cago en tu puta madre Vamos a ver Tú, para afuera ¿Por qué no me funciona? Vamos a ver Tú, para afuera también Vamos a ver Tú eras Tú eres para arriba Y tú eres para la izquierda No, tú eres para abajo Madre mía Tú eres para la izquierda Tú eres para la derecha Tú eres para la izquierda Tú eres para la izquierda Vale Vale, entonces son estos dos Esto lo dejamos aquí Esto lo tiramos a tomar por culo A tomar por culo, ha dicho Todo Vale Entonces, en la costera hay que poner estos dos Vamos a poner Este Vale Y este Y ya está Y ahora Mezclamos Ahora sí que debería ir en diagonal Hacia arriba y a la izquierda, ¿no? Venga, no me falles ahora ¡Vámonos! ¡Uf! A ver Cubito Cubito Vale Un poquito más Vámonos Perfecto Perfecto Nos ha costado un poco Pero hemos aprendido a utilizarlo Se quita Se sube la máscara Mmm, que bien sabe Así que las leyendas son ciertas Eres capaz de sincronizar Las emociones de los clientes Con tus cócteles ¿Cómo has sabido todo eso? Estoy hecho de una pasta diferente Al resto de los mortales Pero no te preocupes Tu secreto está salvo conmigo Mmm, está bien Me doy por satisfecho Con que disfrutes de la copa Date por satisfecho Pues porque no he bebido Nada así Desde hace siglos ¿En qué puedo ayudarte? ¿Tienes alguna idea Sobre qué podríamos hacer En tanto que socios? De momento digamos Que me interesa apoyar Tu cruzada contra Supercontinent Así que avisa Si puedo conseguirte cualquier cosa ¿En serio? ¿Cualquier cosa? Sí, siempre que no esté vivo Tampoco trabajo con armas ¿Y licores? Hmm, nadie nunca me ha pedido Que le consiga priva Pero sí, puedo Los licores que necesito No son normales Secreto rojo Y susurro azul Mi maestro El anterior propietario Del RedStreams Tenía un par de botellas Pero desde que se acabaron No he podido conseguir más Con ellos haría maravillas Parece un encargo interesante Dalo por hecho Volveré con tus licores Gracias por la copa Hostia, la tira volando Hasta luego, Donovan Madre mía Y se va el colega tan tranquilo Qué intenso Vale, pues sí Ha sido bastante intenso La verdad ¿Cuestionario? Ah, va a hacernos cuestionarios No, no, no puedo No he conseguido leer al sujeto ¿Quién es? Oh, parece que al final No eres omnipotente Lo siento No lo sientas De hecho me tranquiliza ¿Por qué? Creo que las carencias Son un atajo para la empatía La virtud causa admiración Por supuesto Pero un poquito de debilidad Aquí y allá Lleva a la compasión Y a la simpatía Vale, bueno Chavales Vamos a ir dejando El capítulo por aquí La verdad Porque se acaba de grabar Y si sigo un poco más Seguramente Va a ser más difícil Llegar a un punto de control Llegamos ya casi Media horita Como os dije Este juego No es precisamente largo Tengo entendido No nos va a llevar Más de 6-7 capítulos Creo la serie Así es que Vamos a ir dejándolo Por aquí Seguimos avanzando En la historia Chavales Así es que nada Hasta el siguiente vídeo